Muy buenas noches, entonces, esto sí, formalmente, es más periodismo. Y sí, tenemos dos o tres cosas con las que nos vamos a meter puntualmente, como decíamos y hablábamos recién con Luis, con el presupuesto. Fue el tema del día, no solamente por lo que significa el presupuesto, sino por lo que significó la forma de votar de cada uno. Lo vamos a hablar con Camila Dolapian, que está acá y que tiene, como decía Luis, esos famosos escritos. Con Carlos vamos a hablar alguna otra cosa que está pasando en la política, y no solamente en la política, sino que también tuvo su correlato en esta discusión del presupuesto, y que tiene que ver con que cada uno anda diciendo alguna cosa por un lado o por otro, las voces de todos y de ninguno, pareciera. Y está con nosotros el exdiputado, un exdiputado, no lo vamos a vender todavía, lo vamos a vender en un ratito, contando un poco o diciendo o bajando al piso esto de un informe que hemos hecho. Anduvimos dando vuelta por afuera y nos trajimos algunas imágenes que les vamos a mostrar un poco de qué está sucediendo con aquella fortuna enorme que hizo el secretario de Kirchner, Daniel Muñoz, en algún momento, en siete años apenas, donde se convirtió, como tenemos ahí, de secretario millonario, y barajó solamente en Miami una fortuna de 70 millones de dólares, que la hizo en siete años, desde que asumió 2003 como secretario privado, el hombre que le manejaba la agenda, y terminó comprando esa millonada en lujos, propiedades de todo tipo, las recorrimos a todas y se las vamos a mostrar, y después finalmente, ¿qué está pasando ahora? Porque hay novedades y muy urgentes, y muy recientes, y que se van a suceder en pocas horas en esa causa. Pero ahora nos vamos a meter en otra cosa, ¿no? Que sucedió estos días, y que claramente tuvo a la causa cuadernos, y puntualmente a mí, en el foco de una enorme polémica, a la que, como suelo hacer generalmente, no me sumo. Pero sí, se habló mucho de lo que hay en los cuadernos, de cómo están escritos, de cuáles son, de qué significan esas pruebas, y les queremos contar un poco de qué se trata esta pericia caligráfica, cuál es el peso que efectivamente tiene, quién la mandó a hacer, y cuáles pueden ser las consecuencias de esta famosa pericia caligráfica, en la que se dice, hay decenas, por no decir miles, ¿no? Como han dicho algunos, de correcciones. Y vamos a ver puntualmente cuáles son esas correcciones, para que ustedes vean de qué se está hablando, y de cuál es la entidad, como digo, y la profundidad de esos retoques, que dice la pericia que hay en el cuaderno. Lo vamos a mirar y lo vamos a contar bien. Pero primero vamos a averiguar un poco, les voy a contar quién es la persona que lo pide, porque no es un empresario de los más conocidos, pero sí es uno de los empresarios más poderosos que tuvo la Argentina en los últimos años. Se llama Armando Lawson, y quien pide esta causa, perdón, esta pericia, es un empresario que confesó que era corrupto, es un empresario de los arrepentidos. Confeso, como quien dicen, ¿no? Que está acá atrás mío. Es el hombre que tiene varias empresas generadoras, una de ellas, una muy importante, en la costanera de Rosario, que en barrosario seguramente alguna vez vio una usina térmica por ahí. Bueno, es el grupo Albanesi, cuyo presidente era, porque se tuvo que ir por este problemita de reconocer corrupción, reconocer ser corrupto, en la causa cuadernos. Lo cierto es que Lawson, hace mucho tiempo, en 2018, se presenta, después de ser detenido, hay fotos del esposado y demás, después de ser detenido en la causa cuadernos, y efectivamente dice, sí, yo pagué coimas. Y cuenta cómo las pagó, a quién se las pagaba, quién se la pidió, qué montos, por qué lo hizo, va contando un poco todo, ¿no? Es uno de los arrepentidos que entrega mayor información para entender cómo era aquel esquema. Vamos a repasar algunas de las declaraciones, son muchísimas, pero yo extrajimos tres o cuatro partes como para que ustedes entiendan. Él dice, fuimos víctimas del requerimiento de dinero para las campañas, por eso las fechas en que se me imputan son durante los años 2013 y 2015. Él dice, nosotros, antes de llegar a esto, hace toda una locución, dice, bueno, el gobierno, aquel gobierno, mediante el Ministerio de Planificación de Vivo y Barata, manejaban lo que se llama CAMESA, que es la empresa mayorista eléctrica. Esa empresa es la que les paga a las generadoras por la generación justamente de energía. Los dueños de una generadora necesitaban que le paguen. Dice, para nosotros es fundamental que nos paguen. Entonces, yo necesitaba tener una asiduidad en los pagos, cierta dinámica más o menos previsible en los pagos, porque si no, ellos manejaban todo y no me pagaban nunca. Entonces, me pidieron plata y le tuve que dar, ¿no? Eso es lo que dice. Pasemos a una parte más. Dice, Barata cuenta, ¿no? El propio Lawson, esto está en la causa. Nosotros no estamos adjetivando ni poniendo más nada de lo que él dijo. Es más, estamos sacando algunas cosas de todas las muchas que contó. Dice, Barata me escribe en un papelito tipo blog, estamos hablando de 2013, ¿no? Un millón ochocientos. Debíamos colaborar con esa cifra. La segunda vez, dice, me lo dijo en persona y me pidió 500 mil. Esto es lo que fue aportando Lawson en su momento. Y finalmente dice, es cierto que hubo más de una entrega. Dice, de una entrada a la cochera para retirar el dinero. Porque justamente lo que se le decía es, acá, Centeno dice que entraban a su cochera. Y él dice, sí, es cierto, entraban. Y yo les daba el dinero. Y cuenta que a veces no lo tenía todo y que se lo entregaban en una bolsita, ¿no? Y que a veces se lo entregaban en una bolsita. Dice, antes de las entregas, dice, que le hice a Nelson, dice, pasaba en un auto con chofer. Dice, a ver si hay una que dice justamente el auto con chofer, que la teníamos recién. Dice, pasaba en un auto con chofer que era un Toyota Corolla de color gris. A que ustedes no saben en qué auto pasaba, cuando andaba Centeno entonces. En un Toyota Corolla, color gris. Tal cual lo que está relatado en el caso Cuadernos y tal cual lo que reconoce el propio Loso. Con el tiempo, Loso, nombre de palabra que se la lleva el viento, como quien dice, pareciera haberse arrepentido decir esto. Y entonces empezó una campaña para tratar de despegarse del juicio. Se presenta en la causa Cuadernos y dice, nosotros hicimos aportes de campaña. En todo caso, somos unos desprolijos. Somos un poco inocentes y no pedimos el recibo. Entonces, esto es apenas, dice él, ¿no? Apenas un delito electoral. Mándeme la justicia electoral, señor juez federal. Dice esto una vez, le dicen que no. Lo dice otra vez, le vuelven a decir que no con una resolución muy potente que hace el juez Ercolini. Y hoy por hoy está rogando en tribunales pasar al fuero electoral con su causa. Y esa apelación que le hace a la segunda vez que dice, mándeme a la justicia electoral, que obviamente es mucho más benigna que la federal y que, como digo, toma casi la entrega de dinero como una desprolijidad que no está sentada en los libros del partido político o que no recibió un recibo. Lo cierto es que él dice, mándeme ahí a un fuero mucho más acolchonado. El juez le dice que no dos veces y hoy por hoy eso está a resolución de la Cámara Federal. Sucede que es difícil que le digan esto porque él al inicio, él mismo reconoce que la plata se la daban para tener una asiduidad en los pagos, para que le aseguren que le iban a pagar de cabeza. Entonces, él dice en otro momento de la declaración, que no lo pusimos, reconoce, dice, yo no sé qué usar la plata, a mí me la pedían, yo no sé, dice, yo la pagaba porque quería que los pagos sean constantes y continuos. Y me pedían eso, me lo anotaban y yo iba, armaba una bolsita y se la daba. Habla, justamente usa la palabra bolsita. Lo cierto es que en eso está Lawson en la causa, imputado y esperando el juicio oral como hay centenares. Pero este hombre no se quedó quieto, como digo, quiso reescribir su propia historia y empezó la búsqueda de intentar hacer ahora una medida probatoria que es una medida probatoria que se va a hacer justamente en la etapa de prueba, cuando se sustancia el juicio oral que está a la espera de fecha en cuadernos. Se presenta en varios lugares, lo cierto es que logra que el juez Martínez de Giorgi abra una causa NN sobre varios delitos, falsificación de documentos y más, y pide hacer una pericia, le hace lugar a que haga una pericia con justamente las fotografías que están de alta calidad, que están en el expediente. Él hace una pericia privada, la presenta y logra que finalmente Martínez de Giorgi, que entre paréntesis es un juez que alguna vez intentó abrir el celular mío, intentó lograr que, o intentó, o pidió en realidad, que se manden todos los videos de todo el barrio de Vicente López en algunos días particulares para ver cuáles eran mis movimientos. Finalmente eso, para cerrar el paréntesis, también fue rechazado por la Cámara Federal diciendo que había una fragante violación al derecho que tenemos los periodistas de reservar la fuente, quería saber cómo eran mis movimientos y demás, finalmente le dijeron que era inconstitucional, no le hicieron lugar. Pero Martínez de Giorgi anduvo dando vueltas sobre esto y ahora vuelve sobre esa pericia, como digo, en una causa que ni siquiera es la causa de cuadernos. Estos no están ni siquiera en el juicio de cuadernos. Y posiblemente tenga relativamente poco valor porque en la causa de cuadernos sí se va a hacer una pericia y se va a determinar absolutamente todo. Pero vamos a la pericia y vamos a contar un poco y mostrar cuáles son esas irregularidades a las que los peritos se refieren. Fíjense, por ejemplo, acá dice que está tachado y es verdad que hay algunas cosas tachadas y remarcadas o puestas arriba y tiene que ver con, podrá tener que ver con cantidad de cosas y todo esto que está en estas fotos está subido a la misma página de la Nación un par de días después de que la causa se conozca. Por eso subimos todas estas copias. Y entonces dicen los peritos, bueno, acá hay diferencias en las mayúsculas, hay diferencias en el 5, obviamente hicimos un resumen, hay diferencias en el Armando porque la O final no es igual a la otra O. Estas son las diferencias que los peritos cuentan de a miles. Y hay más como para ilustrar. Dicen, bueno, por ejemplo, si uno ve la E es distinta, la M es distinta y van tomando algunos momentos de 10 años de anotaciones de un chofer que lo hacía en general en el auto y van comparando con otras. Y dicen, bueno, no es la misma gráfica. Yo podría decirles, bueno, la verdad es que mi letra en los últimos 10 años cambió, también uso dos o tres, no tenemos una letra tan pura en general. Pero bueno, ellos encuentran en esto una cantidad de diferencias. Aunque reconocen que efectivamente, más allá de estas, como dicen, tachaduras o enmiendas, los cuadernos están escritos por Centeno, eso no lo ponen nunca en duda. Y luego hacen algunas cosas más. Fíjense, yo les trajimos como para ilustrar de qué se trata este tipo de cosas. Por ejemplo, toman como una cosa sospechosa que se cambia acá la tinta, ¿no? Hablan, dicen que se pasa una tinta color azul intenso, una tinta más fluida, ¿no? Y dicen negra. Y bueno, es posible, ¿no? Podríamos suponer que alguien que escribe 10 años alguna vez cambia la lapicera o la pierde, ¿no? Quizás lo más sospechoso sería que efectivamente todo esté escrito como una lapicera, cosa que definitivamente no está, porque son muchos cuadernos, muchos años, ¿no? Esto es algo llamativo que los peritos receptan como absolutamente sospechoso, que una persona que escribe durante 10 años en algún momento cambie la lapicera. Estas, fíjense ustedes, por ejemplo, son las enmiendas y tachaduras. Estas son más o menos 6 o 7 páginas donde dice, por ejemplo, bueno, en la fotografía tal, donde dice barata, hay un agregado en la primera T, ¿no? O, por ejemplo, donde dice I, hay un retoque. Y a los retoques y agregados y cosas a las que se refiere son estos, para que ustedes los miren y los vean y saquen sus conclusiones. Por ejemplo, allá arriba, fíjense que dice retiraron y la A está redondeada, o ahí dice presidencia, o la sagasti, 12 y 20, C2. Ellos dicen que por ahí había un 3 abajo y que ahora está retocado por un 2. Hay otra placa más que le trajimos para que ustedes vean ese tipo de cosas, ¿no? De cuáles eran los errores que ellos marcaban como tales. Allá arriba, fíjense, regresamos y la O está como más oscura. Entonces, ahí está señalado, no sé si se ve en cámara, pero hay una flecha como que marca la O en mal lugar, o este A265, o este Comodoro al final, ¿no? Fíjense la R.O. de Comodoro, que también, según lo que parece, o según lo que dicen, es parte de toda una ficción, según básicamente lo que construyen muchos a partir de esto. Lo cierto es que estas son estas pequeñas cosas, que son básicamente errores o formas de escritura de una persona que escribe casi a las escondidas durante 10 años, son las que forman ese nexo probatorio de esta acusación de, como digo, un empresario que confesó, no solamente que pagaba Coima, sino que dijo hasta a quién le pagaba, en qué auto le pagaba, cómo juntaba la plata y cuánto dinero ponía, ¿no? Como digo, esta causa, la causa, esta pericia, perdón, está ni siquiera en el expediente de cuadernos, está en otro, y tiene un curso muy paralelo. Vamos a ver este tema con Álvaro Lamadrid. ¡Gracias! ¡Gracias!